Asimismo, estuvimos haciendo un trabajo correspondiente a una persona que sería víctima de accidentes de tránsito y ahora empeoró su caso y le estuvimos haciendo el trabajo correspondiente para que se le pueda medicar nuevamente. ¿De quién se trata? Se trata de Juan Carlos Montiel, de 49 años, que tuvo una fractura nativa peronés y también golpe de la región lumbar. En este momento ya está siendo asistido por los médicos de guardia. Bueno, usted dice que él se había asientado ya un tiempo atrás y ahora tuvo una recaída. ¿Qué tipo de recaída es? Sí, siente mucho dolor en la región lumbar y le dificulta movilizarse por sí mismo, por la razón que está reclamando mucho dolor. Es importante destacar este trabajo social que hacen los cuerpos de bomberos, tanto el rojo y el amarillo, del traslado de pacientes que no solamente se limita el bombero a acudir a accidentados. Sí, a lo que esté a nuestro alcance, nosotros hacemos el traslado ya también dependiendo también de la gravedad del paciente. Nosotros hacemos este tipo de servicios ya también, como te decía, dependiendo de la gravedad del paciente para hacer este tipo de trabajo. ¿En esta época de frío disminuye los asientados? Sí, disminuye un poco lo que es con relación al accidente de tránsito. En el día de ayer, por ejemplo, en una hora de la noche estuvo muy calmo la baria. Suponemos también que la gente se queda mucho en su casa, no quieren no salir en el frío, especialmente los motociclistas. Ahora, lo que me he notado este fin de semana es que hubo mucha quema de pastizales. Sí, como tenemos siempre el problema de la denuncia de los pastizales, incendios pastizales, que muchas personas queman su basura alrededor de los pastos secos y ocasiona una quema de pastizal de gran magnitud, que también puede peligrar varias viviendas y la vida también de las personas que están alrededor. ¡Gracias!